Que Andrés Manuel López Obrador le baje a su soberbia y acepte participar en el Frente Amplio Democrático condicionó al dirigente estatal del PRD en Campeche, William Mena Flores. Si hay la voluntad política, que eso es lo que le hace falta a Andrés Manuel, bajarle dos o tres rayitas a su nivel de soberbia para poder generar un Frente Amplio que pueda construir el cambio democrático de este país. El dirigente estatal del PRD confirmó la alianza anunciada por su dirigente nacional Alejandra Barrales que incluye la posibilidad de unir a su partido con el PAN y Morena, además de todas las izquierdas. En lo que Mena Flores argumentó, se trata de un proyecto de responsabilidad política y no de intereses personales, justificó. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!